Mis Honduras Mundo 2014 María José Alvarado y su hermana Sofía Trinidad fueron halladas muertas la madrugada de este miércoles. El jefe de la policía de investigación Leandro Osorio confirmó que se trata de ellas. Las dos jóvenes desaparecieron el pasado jueves 13 de noviembre en el departamento occidental de Santa Bárbara después de acudir a una fiesta de cumpleaños del novio de Sofía Trinidad informó su madre Teresa Muñoz. Las autoridades detuvieron como sospechoso a Plutarco Ruiz novio de Sofía Trinidad y a Aris Valentín Maldonado a quienes se les incautó un arma con la que habrían dado muerte a las hermanas Alvarado y un vehículo en el que fueron llevadas al sitio donde fueron enterradas. Entre las evidencias se encuentra el celular que pertenece a la Mis Honduras Mundo.